En la lucha frontal contra el tráfico de superpacientes en menores cantidades, integrantes del grupo de carabineros y guías caninos, mediante actividades de registro y control, efectuados sobre el peaje de Cerritos, realizan la captura de un sujeto de 27 años de edad, con lugar de residencia en la ciudad de Cali. Esta persona se movilizaba en un bus de servicio público que cubría la ruta Cali-Manizales, y al momento de realizarle la señal de pare al vehículo, los uniformados logran visualizar que la persona antes de script trata de esconder una maleta en el porta equipaje, con que cuenta cada pasajero, y es ahí donde nuestro canino Rubén lo sigue y da señal positiva, al lado de lo capturado. La sustancia encontrada fue de 7 kilos de marihuana, y estaban al interior de una maleta. Según las indagaciones realizadas, al parecer, la sustancia iba a ser dejada en una vivienda ubicada en el barrio Cuba, para su respectiva dosificación. En estos momentos, nos encontramos en las indagaciones pertinentes, para establecer si se encuentran más personas involucradas en la comercialización de este tipo de sustancias. Estas son provenientes del sur del país, por lo cual, de manera inmediata, se le dan a conocer los derechos del capturado, y en estos momentos, se encuentra a la espera de la decisión judicial pertinente. Seguiremos siendo implacables contra el delito. Dios y patria, es un honor ser policía. ¡Gracias! ¡Gracias!